Mensajero de la luz, mensajero del sol Mensajero de la luz, mensajero del viento Quiero ser aliento, fuego resurgir En la oscuridad brillará al marchar de aquí No dejaré nada que me llene por vivir Centrado en lo que hace falta y no lo que me hace sufrir Camino sin pedo, sabré hacia la atención Miré a mis miedos, dije mi amor Y encontré la forma de sentirme mejor Aunque está roto por dentro, camina y va Caminando a fuego lento por la ciudad Todas las cosas que siento en su mirada Mira que crece la vida ¿Por dónde va? Buscaba en sus labios mensajes de paz, me ayudaba a lidiar con mi guerra Yo soy escritor de poemas, la llama aprendió al conectar con la tierra Sé ser un soplido de brisa, la furia del viento, una frase que cierra Pero termino sentado en mi sofá y mis demonios internos me aterran Tú no sabes ver lo que es sacar del llanto La fuerza con la que yo me levanto Un motivo más para seguir luchando Aunque está roto por dentro, camina y va Caminando a fuego lento por la ciudad Todas las cosas que siento en su mirada Mira que crece la vida ¿Por dónde va? Mensajero de la luz Mensajero del sol Mensajero de la luz Mensajero del viento Mensajero de la luz Mensajero del sol